¡Suscríbete al canal! Que no alcanzo a ver que viene y quiero saber ya Ok, y bueno, lo primero que viene es este que viene siendo el Marvin the Martian Mira, este está muy padre, me gusta mucho este personaje Y es un personaje que normalmente no se encuentra en juguetes de él Entonces cuando me salen me da muchísimo gusto Está muy padre, es un personaje como de los Looney Tunes Viene esta muñequita que esta es como si fuera una tipo Kelly Pero obviamente es como de imitación, es de las que me parece que se las venden en Walmart No sé si tengan un nombre en específico pero son básicamente como un clon de las Kelly's Está linda Viene esto que es como un soldadito ¡Ay, vean! De Onward, creo que se llama la película No me acuerdo el nombre de él pero está padre Wreck-It Ralph I like Wreck-It Ralph Viene este de Little People Me encanta la cara del niño, vean qué bonito Viene este Que es una de las ¡Ay, vean! ¡Qué bonito el carrito! Es una de las de Trolls Pero vean, es una guitarra a su carro Está padre Vean otro de Onward ¿Cómo se llama? ¿Disney Onward? Ya vi la película y me encantó Pero completamente se me borró de la mente Creo que es Onward Vean, viene un carrito De Hot Wheels Viene una niña No sé siquiera quién es Pero saben que me recuerda mucho a los personajes de Alvin and the Chipmunks Me recuerda a esos personajes Aunque obviamente ella no es una chipmunk, no es una ardilla Pero me recuerda como la forma en que le hicieron Como se me fuera a ellas Ahí vean, viene a Sylvester Voy a ponerlo acá junto con Marvin de Marv Viene otro carrito Este está muy padre Este es del 2001 Está padrísimo Viene un... Este que dice... Eat more chicken So es de Chick-fil-A Una vaquita Viene este Ahí se mueven las alas Es como que sacaron todo en la colección, ¿no? Viene este Que es una vaquita Dice Made in China Esta parecía que fuera una Shlake Pero en realidad no lo es Wow, está súper bien hecha esta vaquita Está muy bonita Me gustó Viene esto Que es de... Ah, vean Este es de McDonald's Vean, ahí viene el Ronald McDonald's Este está bonito Este nunca me había salido Y viene este que es de... Pato Donald's Este está padre Oh, this is so cute Este es Madame Alexandra De estos tengo varios Y este no me acuerdo si lo tengo Creo que lo tengo Pero al mismo tiempo creo que no No me acuerdo Tengo que chutar Ay, vean Viene una Hello Kitty Y está vestida de sirena Ay, esa que bonita Viene otra de estas Nos vinieron dos Ay, ese está padrísimo El Pitufo El Pitufo Un Shopkin El Baby Jack Jack Está todo enojado Me encanta Jack Jack Viene este De el... El hombre me parece que se llama Un dinosaurio Ay, vean Esta que bonita Es un Jeep Y este es De Matchbox Es como la competencia De los Hot Wheels Pero está muy padre Me gustó Viene este De... Ay, ¿cómo se llama la palabra? Maya Maya, creo Algo así Viene este Que en otro bolsito Me había salido uno parecido Y me salió otro Y lo último Ah, bueno, no Viene este Este está padre No tenía idea Que venía este Este me gustó Y lo último Es este Que es un carrito Está padre Y pues este Fue lo último Que venía en esta bolsita Bueno, en esta ocasión Me encantó este Creo que este Es mi favorito Pero también me gustó Mucho esta Esta huequita Está súper linda también Pero bueno Dejenme saber de ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito Les quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos